Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Estamos cerrando el año, todavía nos quedan una semanita más, pero queremos hacer una evaluación de cómo estamos terminando, queremos hacerlo con buenos amigos. No está tan mal la economía por lo visto, porque tenemos bocaditos por primera vez en la historia de este programa, así que se ve que están haciendo un gran esfuerzo de producción desde el canal. Pero ya les cuento, estoy acompañado de periodistas del área de economía, analistas, y vamos a poder hacer un poco una disección de lo que fue este año, esta jornada que está terminando. Rino Giret, editor de Economía, el diario Última Hora. Hola Rino, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos para vos y la audiencia. Bueno, gracias por venir. Gladys Benítez, editora de Economía, el diario ABC Color. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, unas noches también Martita, Rino, Samu. Bueno, Marta García, editora de Market Data, medio especializado en Economía, Finanzas y Mercado Bursátil. Marta, ¿cómo estás? Hola Luis Barreiro, gracias por la invitación y hola también a los colegas. Un gusto nuevamente estar aquí. Y con Samuel Acosta, editor general del diario Cinco Días. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto poder compartir contigo, con la audiencia y con los compañeros, como ya se ha vuelto tradicional este encuentro. Así que, gracias por la invitación. Bueno, empecemos con lo básico. Bueno, cerramos el año con un crecimiento casi nulo, es decir, casi un empate. ¿Cómo ven eso? O sea, terminó peor de lo que se esperaba cuando arrancó el año con entusiasmo, ¿no? Sí, digamos, a partir de febrero tuvimos cifras que fueron negativas hasta mediados de año, ¿verdad? Después hubo cifras positivas hasta octubre, faltan dos meses todavía. Estamos en un momento como que a ver si reanimamos al muerto, ¿verdad? Según el Banco Central vamos a tener un 0,2% de crecimiento, un estancamiento. Y según algunas consultoras y otras entidades, una caída del casi 1% de la economía. O sea, es como cuando estás con el electroshock a ver si se reanima en lo que queda estos dos últimos meses para ver finalmente cómo tenemos, ¿verdad? Pero terminemos con una caída de 1%, 0,2%. Hay un estancamiento en la economía este año. Eso es lo concreto del año económico, ¿verdad? Cerramos un mal año, definitiva. Porque aparte si le sumamos la inflación, se nos achicó la torta. Sí, un año donde tuviste un 40% de tu producción agrícola que se vino abajo por consecuencia de la sequía y una inflación que llegó incluso a un pico del 11%, algo que nos habíamos visto en los últimos 15 años, ¿verdad? Que hizo que la gente pierda poder adquisitivo. Entonces estás hablando de actividad económica prácticamente paralizada y aumento en el costo de vida, que eso golpeó sobre todo a los sectores más vulnerables, digamos, de la sociedad y se sintió muy fuerte en el bolsillo. Si bien hay algunos señales de recuperación, estamos cerrando un año bastante difícil porque a diferencia de años anteriores donde había un estancamiento económico, pero la estabilidad en los precios se mantenía, como que eso se sentía menos. Pero este año hubo una combinación de dos cosas negativas. La caída de la actividad económica sumado a un aumento realmente muy fuerte en los precios. Claro, es casi una estanflación, ¿no? Ahora, ¿y esto es si se puede atribuir a una mala administración? ¿O esto forma parte ya de esta yeta antológica que tiene Mario Abdo? Porque parece que el crecimiento económico va a estar justo el año que viene que ya no va a estar, ¿verdad? A ver si te da pena, Mario Abdo Benítez, desde su primer año de gobierno, sorteando entre inundaciones, sequía, pandemia, y uno no cree en las brujas, pero de que las hay, las hay parece, pero normalmente ocurre como que esta separación de lo que es la macroeconomía y la micro, y muchas veces le va muy bien a la macro y no tanto a la micro, creo que este año realmente les fue mal a todos y todas, nos fue mal a todos y todas en sentido global, con excepciones de algunos sectores que de pronto tienen mayor espalda, ciertamente, qué sé yo, de pronto hay expectativas muy interesantes para el próximo año ya en materia del agro, algo que es muy importante para nuestra economía y es una recuperación, pero tenés de pronto en contrapartida el sector de la construcción que viene creciendo hace dos años a dos dígitos y este año va a tener un decrecimiento, un sector que da empleo a sectores de la población muy vulnerable. Entonces hoy la gente también en la parte de la microeconomía siente muchísimo la crisis. Y acá hay que tener cuidado con la lectura de los números, ¿cierto? No tenemos un número negativo desde la proyección oficial, pero venimos ya de dos años consecutivos de caída, un crecimiento en el 2021, pero tampoco exponencial, fue un crecimiento de 4%, que es nuestro potencial, que así nomás luego podemos crecer. Y bueno, sí, nos estás cayendo, pero frente a otros años en los que también estuviste mal. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Podía ser peor? Sí, podía ser peor. Con una caída del 30% del PIB agrícola, podíamos tener una caída mucho más pronunciada, pero bueno, hay otros sectores que ya están ahí, el comercio se viene recuperando, porque este año por fin estamos 100% libres de restricciones sanitarias, por ejemplo. Entonces, por ahí se puede compensar un poco el sector servicios, también la parte de hotelería, todo lo que es turismo. Este año recién está teniendo su dinámica un poco más normal, y eso como que compensa un poquito la caída del sector agrícola. Pero ojo, también tenemos que no estar tan contentos y felices y ya tranquilos con el crecimiento del año que viene, porque es el rebote después de esta caída del 30% del sector agrícola. Miremos bien cómo están los demás sectores, la construcción, que decía Gladys. No, además, vamos a hablar después de lo que se viene, porque tenemos un presupuesto espantoso, un financiamiento que se agota. Un año de cambio de gobierno que también... Sí, deuda con el sector de obras públicas, que no sé si... Es más, hay financiamiento que ya no va a haber para obras públicas, nivel de endeudamiento que llegó al límite. Pero antes de ir a lo que, digamos, va a encontrar el nuevo gobierno, ¿cuánto de este crecimiento y minúsculo, o este estancamiento, casi, digamos, recesión, es responsabilidad del gobierno? O sea, ¿qué cosas no hicieron o hicieron mal? ¿O es solamente el resultado inevitable de factores externos, la guerra, la subida de precios y el desplomo en el tema, obviamente, climático? Era el desplome, creo que el mayor desplome en 10 años era la soja. En este caso, algo muy importante que surgió en tema macro, ya que estamos hablando de la parte técnica, fue la confianza que se perdió hacia el Banco Central. Esto fue histórico prácticamente. Se desanclaron las expectativas de inflación, que significa que en la expectativa de 18 a 24 meses, la proyección salió del 4%, que es la meta del Banco Central. Estuvo cerca de 5% allá por febrero, luego vino bajando, y recién ahora, en noviembre, volvió al 4%. ¿Esto qué significa? Que los actores económicos perdieron la confianza de que el Banco Central va a volver a ese 4% de inflación de acá a dos años. O sea, el horizonte de política monetaria que ellos le llaman es el mediano plazo. Ni siquiera en el mediano plazo se esperaba que se retorne a la meta. Ahora, ¿pero eso era evitable? ¿O sea, se hizo mal? Yo creo que ahí podríamos incluso arriesgarnos a pecar de benévolos. Pero, ¿qué más podía hacer el Banco Central del Paraguay? Es decir, a ver, el Banco Central tenía esta disyuntiva de, ¿qué hago? ¿Contengo mi inflación a riesgo de trabar mi crecimiento? ¿O impulso mi crecimiento para riesgo que se me dispare mi inflación? Lo que a su vez significa que para las familias paraguayas sientan muchísimo más el golpe. Porque aquí me gustaría hacer una acotación y compartir también este pensamiento con los compañeros. A ver, decimos que nuestra inflación está por encima del 10% o alrededor del 10%, pero si nosotros nos dirigimos exclusivamente al sector de alimentos, porque finalmente la mayor parte de la población económicamente activa de este país gana 2 millones y medio de guarníes, Luis. Entonces, yo creo que ahí hay que considerar que esa gente destina la mayor parte o todo su salario al consumo de lo básico. ¿La inflación que le pega es? La inflación que le pega no es esa global que tenemos como referencia, por supuesto, sino que es una muchísimo más grande. Entonces, yo creo que en ese sentido el Banco Central hizo lo que podía hacer ante circunstancias que se escapaban de sus manos. La pospandemia, el aumento del precio de los combustibles, la guerra de Rusia en Ucrania, creo que son algunos factores que pasamos. Y le costó 100 millones de dólares al Banco Central hacer eso. El Banco Central siempre tiene solamente básicamente dos herramientas, ¿verdad? O seca el mercado sacando dinero, aumentando las tasas de interés, o comprando, digamos, usando dólares de sus reservas, o el control de los gastos del Estado. Y hemos tenido también justamente allí una situación totalmente descontrolada que hace rato no tenemos, ¿verdad? El Banco Central, yo veo que ellos, pues lo que dice Gladys es cierto, o sea, sacaron, o sea, comenzaron a pagar a los bancos al aumentar la tasa de política monetaria casi 100 millones de dólares, ¿verdad? Y bueno, y ahí contuvieron y después inyectaron también 800 millones de dólares en el cambio de divisa para que no se nos disparen los precios de los bienes importados, ¿verdad? Porque se nos estaba subiendo el valor del tipo de cambio del dólar. El Banco Central hizo lo que podía, ¿verdad? Ahora, Banco Central un brazo peleando mientras el otro está gastando, ahí es donde yo creo que está el problema, ¿verdad? Porque vos peleás con este, tratás de defenderte con este, y con este te ayuda al enemigo, ¿verdad? Y ahí yo creo que es el gran desafío, por el lado del Ministerio de Hacienda, de ir cortando, digamos, aquello. Y no solo el Ministerio de Hacienda, las instituciones públicas en general, que no son conscientes muchas veces del contexto en el que se están viviendo y que gastan más de lo que deberían, y todos los recursos que podrían ir para inyectar dinero a la economía, como es el caso, por ejemplo, de las obras públicas. Ahora tenemos al sector de la construcción con una deuda de 400 millones de dólares que no le estamos pudiendo pagar, y que si eso se hubiera inyectado a la economía, probablemente la dinámica de nuestro PIB por el lado de la construcción no hubiera sido tan malo. O sea, yendo un poco a tu pregunta, sí, hay cosas que se hicieron bien desde el Banco Central, hay cosas desde el gasto público que, como siempre, se hicieron mal, y que quizás, si se hacían bien, podrían haber mitigado un poco más estos impactos. Yo creo que, en lo que respecta a la política monetaria, creo que se tomaron las medidas oportunas. La estimación del Banco Central es cerrar el año con una inflación del 8 y piquito. 8,6. Hemos llegado nosotros a tener una inflación interanual del 11 por encima del 11% de año. Si llegamos a cerrar en ese indicador, creo que eso va a ser la prueba de que esas medidas están dando resultados. Porque las medidas que se toman en materia política monetaria tienen también su tiempo para ver el efecto. Muchas veces nosotros, y desde la prensa a veces como que nos equivocamos, creyendo que tomando una medida, a los 60 días vamos a ver el resultado. Y no es así, ¿verdad? Yo creo que si llegamos a contener, a reducir a un dígito de esa inflación, vamos a empezar a ver los resultados de esas medidas, o sea, fueron medidas oportunas que se tomaron. Es cierto, se restringió la circulación de dinero, pero fueron oportunas para contener algo que los paraguayos nunca hemos visto tan de cerca y que solamente veíamos a través de la prensa internacional. El caso de Argentina, la inflación, nosotros llegamos, la crisis del combustible que hemos tenido nosotros, que fue en realidad es un factor que nos vino de afuera. El gobierno ni nadie tuvo nada que ver con eso, pero nos pegó fuertísimo. Entonces, la inflación tuvimos esta vez, nos hemos asustado por el aumento de precios, como pegó en la canata familiar, lo que decía Gladys, pegó en los alimentos principalmente. Y si llegamos nosotros a controlar el próximo año, a volver a tener un 4% de inflación, como decía Marta, bueno, creo que estas medidas se van a demostrar que fueron oportunas y habrán sido eficientes, ¿verdad? Ahora, sobre las cosas que no se hicieron, pues se presentaban muchos proyectos de reforma, la famosa reforma de fondo, pero sin ninguna fuerza política, o sea, vamos, el lobby no existió, no hubo ningún lobby detrás para que esto pudiera correr, además estamos hablando de proyectos que requieren de consenso político tremendo, o sea, modificar la ley de la función pública, estábamos hablando de las compras del Estado, con todos los intereses que hay, pero en ese campo, o sea, a mí me dio la impresión de que teníamos un grupo de técnicos que estaban peleando solo en la batalla, sin ninguna posibilidad, porque ellos son técnicos en definitiva, o sea, no tienen ninguna capacidad de convencer a la fiera que tenemos en el Parlamento, y el presidente estaba como apagando incendios, o sea, me parece que eso fue un discurso, pero en la práctica no hubo ningún intento real político, por lo menos, hacer esa reforma. Y un discurso muy triunfalista, se festejó como el mayor logro la mejora de la perspectiva de la nota de riesgo, era la perspectiva, te están diciendo, si haces esto, va a mejorar tu nota, tu nota no está mejorando todavía, pero acá fue, en serio, la fiesta magnánima, está bien, estamos yendo bien, que se yo, estamos creciendo. Y pasamos a afilar con un 2. Y pasamos por, sí, o sea. Rapando. Ah, no, la justicia nomás falta, eso nomás falta ajustar. Solo la impunidad, nos queda solo la impunidad. Sí, pero eliminan todos los corruptos y ya está, es así de fácil. Sí, nada, o sea, mucho triunfalismo, faltó una lectura, como decís, mucho más crítica, qué hacer, ok, nos están marcando el camino que tenemos que recorrer para mejorar la nota y cómo lo vamos a hacer. Eso no hubo en el análisis de lo que fue esta mejora de la perspectiva de la calificación de riesgo. No, respecto a lo que decías, los proyectos de leyes que se habían anunciado al inicio del gobierno y que al final no corrieron, que coinciden también los analistas, aquí ya un poco más del ámbito político de que se tiene que presentar al inicio del gobierno cuando todavía no está tan desgastado de modo a poder hacer correr rápidamente. La ley de compras públicas ahora se promulgó. Tenemos lo de la reforma de las jubilaciones y pensión de sistemas de jubilaciones. Eso es algo gravísimo en nuestro país. Es decir, es muy probable que no podamos jubilarnos si no hay una reforma. Es decir, a lo mejor yo ya no me jubilo, vos sí te vas a jubilar, Luis, no te preocupes. Gracias. Rino también se va a jubilar. Pero Martita, Asumo y yo tenemos que preocuparnos y sobre todo lo que vienen después de nosotros. Porque si no hay reforma, no nos jubilamos ni siquiera estando en el sector formal. Y luego ni hablar lo de la parte de la informalidad que hoy luego no se jubilan. Mencionaba la ley de carrera civil. Son leyes sumamente importantes justamente para atender esa parte que decía Samu de lo que se le cuestiona al gobierno de la parte de los gastos. Y aquí ya entran todas las instituciones también, porque seguramente vamos a hablar del PGN 2023 y cómo están haciendo un Frankenstein y un monstruo en un año tan crítico. Pero eso seguramente vamos a... Gladys, apoyando un poco lo que decís, imagínate que el gobierno presenta una idea de que en años electorales no se han aumentos salariales para frenar esta locura de que cada vez que vienen a una elección nos destrozan el presupuesto. De hecho, siempre lo hacen, pero es mucho más grave en años electorales. Y los técnicos presentan eso, pero no hay un apoyo político, ¿verdad? Ni desde los propios legisladores del oficialismo para decir, bueno, vamos a acompañar esto. Sí, aparte lo presentó... Porque todos gomen de ellos. Lo peor es que lo presentó en un año electoral. Sí. O sea, digo, ¿cómo vas a presentar en un año electoral una ley que impida hacer aumento en un año electoral? Exacto. Ya están ahí. Exacto. O sea, tendría que haberse presentado antes. Pero incluso como discurso, ponele que lo usen como discurso de campaña, ¿verdad? Ni aún así esa estrategia se pensó. Y yo por lo menos no le vi al presidente también defendiendo a sus propios ministros con esa iniciativa, ¿verdad? Entonces, hay una falta de voluntad desde el acompañamiento político a reformas estructurales que todo el mundo sabe que tenemos que hacer y no se están haciendo justamente por eso. Vos sabés que la semana pasada, cuando el Ministerio de Hacienda y el Banco Central dieron su evaluación y sus perspectivas, ahí me llamó mucho la atención lo que dijo el economista jefe del Banco Mundial, William Maloney, que estuvo justamente en esa ocasión. Y él habló de que las perspectivas de crecimiento para el Paraguay en el 2023 son realmente muy positivas, son muy optimistas las perspectivas de crecimiento. Pero él dijo, pero hay que pensar en cómo crecer más. Y esta proyección de crecimiento está atado a una cartera de reformas que el país tiene pendiente. Y ahí enumeró un poco lo que vos decías, Gladys, esas grandes reformas estructurales que necesitamos y que tienen que ver con el tema del gasto, que tienen que ver con el control del gasto público y de mayor eficiencia del Estado. Entonces, lo que voy a decir es paradójico, resulta paradójico, pero yo como nunca creo que la economía hoy depende de la política. Como nunca hoy el futuro de nuestra economía depende de los políticos que elijamos el 30 de abril. De los parlamentarios que elijamos el 30 de abril depende de cómo nos va a ir en lo económico. Porque ya no podemos seguir creciendo sin esa reforma, llegamos al límite. Porque el modelo de crecimiento que arrancó con Federico Franco, que fue el de emitir deuda para financiar las obras públicas, se agotó. Con Cartes se duplicó, triplicó esa deuda, más aún con Marito, se triplicó, cuatruplicó la deuda, cuatruplicó la deuda. Entonces, eso está agotado, no hay más margen para endeudarse. ¿Cómo financiamos el desarrollo? Entonces, es un absurdo de que nosotros tengamos un déficit de casi 200 millones de dólares en la caja fiscal que le hacemos pagar al contribuyente. Pero tenemos que emitir deuda para hacer un puente, un túnel. O sea, ese modelo de financiamiento está agotado. ¿Qué se va a hacer? Y muchos hablan de la necesidad de una reforma impositiva. Pero la reforma impositiva no se puede hacer mientras no controlemos el gasto. Porque no hay contribuyente que vaya a aportar más mientras el Estado se esté manejando de una manera prevendaria. O sea, como nunca creo yo que el futuro de nuestra economía depende de los políticos que elijamos ahora. Pero vamos a hablar justamente de lo que nos puede parar el año próximo. Porque yo creo que nunca arrancamos con un presupuesto tan desfasado, tan desfinanciado en realidad, que el desfinanciamiento significa básicamente, es decir, aumentaron los gatos rígidos y eso significa que como no tiene financiamiento vamos a sacar de la inversión. O sea, vamos a dejar de ejecutar inversión para poder cubrir esos gatos rígidos porque sí o sí hay que pagar los salarios que volvieron a aumentar. ¿Cómo ven este escenario 2023? Para colmo tenemos esta cosa estúpida, ¿verdad? Que se cambia a mitad de año el administrador. O sea, Marito va a estar hasta mitad de año y al otro le va a tocar el segundo semestre, que es el peor normalmente, con un presupuesto que ya está hecho, que se está ejecutando y con muy poco tiempo para armar el presupuesto del siguiente año. Y yo creo que... Mira que cuando se tocó el presupuesto, del global se aumentó 30 millones de dólares. Pero, lo que vos dijiste, gastos rígidos, o sea, compromisos nuevos que el año que viene a partir de octubre va a tener que imponer el... O sea, va a tener que cumplir el gobierno en más salario y creación de más de 1.300 nuevos puestos de trabajo en el sector... En el sector público le restaron... De cargos, digamos, pues los trabajos a veces son a poner el ritmo pante. De cargos. Entonces, le quitaron al MOPC, que ya está luego con problema de plata, que no está pudiendo cumplir con las empresas contratistas, que les debe 400 millones, le quitaron otra vez 50 millones de dólares de su presupuesto para reasignarlo a alimentar a ese gasto público orientado al sector del funcionario. Entonces, es como dispararnos al pie, ¿verdad? Vos sabés que esa es la receta mortal que te va a votar financieramente y realmente fue muy responsable lo que hizo este parlamento. Y es una visión tan cortoplacista porque es congraciarnos para esta elección que se celebró hace unos días, no pensando de que el que va a tener que administrar eso es el candidato a presidente por el cual nosotros estamos apostando y le estamos jodiendo a él si es que eventualmente termina siendo el presidente a la hora de administrar eso que nosotros hicimos. Entonces, es muy grave a lo que se va a tener que enfrentar, ya sea Efraín Alegre o Santiago Peña, si es que alguno de los dos gana el año que viene con un presupuesto realmente muy difícil de administrar y que todavía no sabemos si incluso se va a tener que vetar parcialmente. Y la cuestión del desfinanciamiento es muy grave, ahora más todavía porque Hacienda puso nuevamente en suspenso, por ejemplo, sus emisiones de bono para el año que viene. No se sabe cuándo se va a retornar ni a los mercados internacionales ni al mercado local porque tenemos este escenario internacional de tasas todavía altas. Entonces, tenés un presupuesto que no sabes si vas a poder cubrir con ingresos porque, como bien sabemos, cada año nosotros decimos el año que viene nos recuperamos, pero después te viene algún problema que absolutamente no puedes manejar y tu crecimiento se te va por el piso. Entonces, si no sabes cómo financiar por el lado de ingresos y por el lado del financiamiento, también tenés un escenario todavía complicado, ¿cómo haces? ¿De dónde sacas la plata? Es muy grave en realidad lo que está pasando con este presupuesto y encima con un gobierno que se está yendo. Dice, bueno, no es mi problema, que se vea el siguiente. Claro, a mí me asusta, Marito puede decir, ¿qué voy a estar yo preocupándome por si veto o no veto la ley del presupuesto? ¿Qué me importa si encima él ya no va a tener, ya ni siquiera el pato cojo, el pato parapléjico en este momento? Después el resultado de las internas. Yo creo que en el ámbito estatal, Luis, y audiencia, hay como que una inconsciencia generalizada en el sentido de que todos los funcionarios públicos de diferentes sectores hicieron lobby para sus aumentos salariales respectivos y no piensan que ellos mismos pueden entrar en un momento dado en, por ejemplo, una situación de no cobrar sus salarios, si Paraguay cae en una cesación de pagos o cesación selectiva de pagos como ocurrió tiempo atrás. Es decir, no estamos diciendo algo que no podría, al contrario, que podría ocurrir. Entonces, es muy indignante que, por un lado, veamos a todo ese sector que no sufrió crisis económica durante los dos años de pandemia, que sí sufrimos los que trabajamos en el sector privado. Muchísima gente quedó sin su empleo, muchísima gente tuvo que recortar su estilo de vida. Y del otro lado, vemos a funcionarios, no quiero hacer una casa de brujas, pero es la realidad y tienen que ser conscientes de sus privilegios, de que no cortaron ni los plus, ni sus salarios, absolutamente nada. Entonces, en este año es que se tiene que ver también la conciencia de ambos lados. ¿Van a solicitar? Van a solicitar. Pero del otro lado, también la respuesta de nuestros representantes, que no representan solamente a 350 mil funcionarios públicos. La población económicamente activa es de 3 millones, 3 millones y medio de paraguayos. En realidad representan a los casi 8 millones de paraguayos. Se esperaba que al menos no sean tan alevosos en el momento de definir este PGN monstruoso que hicieron, así como describió Samu, que no solamente aumentaron un poco más, porque vos dentro de 14 mil o un poco más de millones de dólares, aumentar 30 millones o 50 millones parece absolutamente nada. Pero cuando ves que le sacaron a obras públicas que te está generando o que te estuvo generando en los últimos años de empleo para dar a creaciones de cargo o aumentos salariales a gente que no perdió su dinero o su ingreso en esos años en que todo el resto de la población y del mundo sí lo perdió, realmente te genera una sensación de indignación y de señores, levantémonos, vamos a votar este abril y no votemos por estos legisladores que están finalmente perjudicándonos a todos. Ahora, lo que yo vi en las internas, entran todos. Así como están las listas ahora, entran todos. Yo siempre recuerdo, porque estos son problemas que ya se quedan. En el 2012 cuando Dionisio Borda, ministro de Hacienda, salió a llorar, por favor, es una locura lo que hicieron, que aumentaron hasta en un 35% los salarios. Perdimos el superávit fiscal para siempre. Nunca más volvimos a tener el superávit fiscal. Desde entonces soportamos estos déficits. O sea, creo que son como 800 millones de dólares por año. Ese aumento del 2012, seguimos pagando cada año. Así es, y fue un aumento que luego no se animó a vetar. No se animó a vetar. Y ahora encima, ahora Luis, hay una modalidad nueva que el Parlamento está echando mano, que es de aprobar los aumentos a partir de los últimos meses del próximo año. ¿No? Entonces, claro, como rige a partir de noviembre, el aumento, entonces, la incidencia es mínima. Pero en el año siguiente, tener los 12 meses, ¿verdad? Entonces, es... Mira, yo creo que la lectura final es un poco... La política es un problema de la economía. Porque la política es lo que viene un poco a descomponer todo este panorama que ustedes están hablando. Se recordaron acá que el Poder Ejecutivo presentó en marzo ese proyecto de ley que decía Samuel de no aprobar los aumentos en años electorales. El Parlamento no estudió eso. Para nada. Y sacó, sin embargo, este presupuesto totalmente desfinanciado. Porque esa es la política. La política funciona así. La política se financia así. La política funciona así y finalmente el que gana es el que triunfa. O sea, el que entró en esa lista que vos decís, están todos. Están todos. Son los que van a volver a estar. O sea, lo que tenemos que llegar a entender es que la política, esa política es un problema para nuestra economía. Y es así. No importan... El gobierno presentó un paquete de proyectos de ley que vos mencionabas, que eran nueve, creo. Entre ellos estuvo todo lo que tenía que ver con Gafilat, estuvo el tema de la reforma del sistema previsional, estuvo la reforma del servicio civil, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se aprueban esos proyectos? Porque falta voluntad, pero a su vez falta gestión política. Porque para aprobar esos proyectos vos tenés que tener, tenés que conseguir que los políticos trabajen. Los políticos tienen que trabajar en las reformas que nosotros necesitamos para desarrollar el país. Ese es el punto. Entonces, ahí y para conseguir que eso se apruebe, ¿qué se necesita? Crear consensos. Crear consensos necesitas políticos de calidad, que se puedan sentar, poner de acuerdo, sacar una agenda, aprobar cosas mínimas y legislar. Pero si nosotros no mejoramos la calidad del voto, no vamos a mejorar la calidad de la democracia. Si no mejoramos la calidad de los políticos que metemos en el Parlamento, yo creo que mal podríamos pensar en que esas reformas se hagan en el mediano plazo. Tengo que hacer una primera pausa. Vamos a hablar enseguida de, bueno, además de todo esto que se viene, ¿verdad? De todas estas complicaciones. ¿Cuáles son las políticas públicas generales de desarrollo? O sea, ¿qué política industrial hay? ¿Cuál es la política en materia laboral? Nosotros tenemos casi la mitad, más de la mitad de la población en el sector informal. No le escuché a un solo candidato explicar cómo va a ser para que ellos pasen a la formalidad. Solamente dos de cada diez trabajadores tienen seguro social. Pero nosotros estamos fetejando que se aumenta el subsidio para la tercera edad, cuando en realidad eso es malo. Deberíamos tener gente que llega a la tercera edad con una jubilación. ¿Qué pasa con todos esos grandes planes? Y después la otra cuestión. ¿Y Taipú? ¿Qué significa? ¿Qué planes? ¿Qué se escucha? Además del discurso de la ideología de género y todas las otras boludeces. Tenemos que hacer la pausa brevísima, así que estamos de vuelta. Bueno, estamos hablando de esto que es un problema en toda América Latina, ¿verdad? Que la clase política es tan irresponsable porque aunque entienda cómo funciona esto, tiene una prioridad en el momento de las elecciones es ganar las elecciones, o sea, volver a ocupar los cargos. Y después mantener su clientela política. Y esa clientela política se mantiene con dinero público. No tienen ellos otra fuente de financiamiento, salvo, y esto es todavía peor, el dinero negro, ¿verdad? El narcotráfico, el tráfico de cigarrillos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que hace a la calidad de vida de la gente, porque en definitiva el objetivo de la economía es que la gente viva mejor. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, políticas públicas que supongan que haya menos gente trabajando en la informalidad, que tengan un seguro social, que tengan una mayor cobertura de salud. Ya ni hablemos del tema de la educación. ¿Cómo estamos? O sea, digamos, festejamos los grandes números a veces, pero no sé cuándo vos aterrizás en la calidad de vida de la gente, ¿cómo estamos? Mira Luis, nosotros ayer empezamos a consultar con el sector empresarial cómo están los ánimos después de los resultados de las internas. Y nos decían, lo bueno es que nada va a cambiar. Y sí, te quedas así, ¿qué? ¿Cómo que eso es lo bueno? O sea, en el mejor de los casos, entonces, las cosas van a seguir como están. Y bueno, capaz que en política monetaria, ok, se manejó bien las cosas. En política fiscal, por lo menos se sabe cómo tiene que ser. Capaz que no estamos haciendo como debe ser, pero se conoce el camino correcto. En la parte social es donde estamos totalmente desfasados. La Cepal sacaba hace un tiempito el número de la pérdida del poder adquisitivo real del salario, o sea, cuánto realmente se perdió debido a la inflación. Y está en alrededor del 5% la pérdida del poder adquisitivo del salario en promedio en Paraguay. Independientemente de que se haya hecho el ajuste del salario mínimo, que se hizo a mitad de año, aún así el aumento de los precios fue superior a este ajuste del salario mínimo y terminamos perdiendo 5% del poder adquisitivo. Ese es una pérdida que ya está, ya no la recuperamos nunca más. ¿Por qué? Porque se va a bajar la inflación, pero los precios van a seguir subiendo. Ya no van a estar subiendo al 11%, al 4% va a ser esta vez, pero esa pérdida de poder adquisitivo de mi salario ya se fue, se esfumó. Se mantiene, claro. Y sí, entonces, ahí es donde decimos la pucha. ¿Y dónde está entonces la protección a la calidad de vida que estás diciendo? Esa es la gran deuda que tiene la clase política. ¿Cómo lograr que estos choques, que sabemos muy bien que no se pueden controlar, cómo lograr que estos choques no nos afecten de esta manera, que podamos resistir como sociedad, como país, como economía? Algo más también que pasó este año fue, en la Bolsa de Valores, por ejemplo, se vio cómo las inversiones, hubo menos inversiones que el año pasado, eso sabemos, pero a mucho menor plazo, de un plazo de 6, 8, 10 años que estaban saliendo las emisiones de bono, por ejemplo, pasaron a emitirse ahora 1 o 2 años. ¿Esto qué significa? Empresas que por ahí tenían algún proyecto grande, lo frenaron, se fueron solamente para lo súper urgente, los incendios que tengo que apagar por ahí, solamente a eso se dedicaron las empresas. Entonces, nuevamente, ¿cómo hacer en siguientes ocasiones, cuando tengamos un problema que no podemos controlar para que no nos afecte de esta manera? Y, bueno, un año perdido, obviamente, del 2022, que podía a lo mejor no ser tan malo si es que teníamos estos mecanismos de protección, tanto a la calidad de vida como al desempeño empresarial también. Claro, pero además yo no veo política, o sea, por decir, el empleo en Paraguay está a cargo de las microempresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas emplean a la mayor cantidad de gente. ¿Cuál es la política de la que se haya hablado, política pública, para mejorar y fortalecer sustancialmente a esas empresas? ¿A qué mercado le van a vender? A ver, esas empresas, ¿qué tipo de personal requieren para que vos vincule con la educación pública? A ver, ¿qué tipo de gente vamos a formar? Porque ahí es donde se van a emplear. Ellos son los que están generando el empleo. Siguiendo lo que decía Rino hace rato, él le citó a William Maloney, que es el economista jefe del Banco Mundial. Este señor, economista jefe, se paró enfrente de todo el equipo económico paraguayo y les dijo, habló de algo que me encantó, la frase, la trampa del crecimiento económico. Él dice, ustedes están a veces muy contentos con que crezco cuatro, crezco cinco, pero en realidad su crecimiento económico tiene muy poco desarrollo. ¿Por qué? Porque los niveles del índice de capital humano en Paraguay es el más bajo de la región y porque su promedio de las tres millones de setecientas mil personas que están trabajando tienen apenas once años de estudio, es decir, ni siquiera la secundaria terminada. Y esa es la mano de obra que nosotros sacamos al mercado. Y cuando viene cualquiera, como decía Marta, a querer invertir, no hay ingenieros, no hay, prácticamente es nulo la cantidad de especialistas en tecnología en Paraguay, ¿verdad? No hay especialistas en diversas áreas, el sector inmobiliario, el sector financiero. Entonces es muy difícil invertir en Paraguay, tiene que traer afuera con los costos que eso le implicaría para el que quiera invertir. Entonces viene y se encuentra con un panorama, un clima de negocio, entre comillas, como dice Getúlio Vargas, ideal en Paraguay con baja tasa de impuestos, ¿verdad? Sí, a mí me encanta cuando hablan de eso, ¿verdad? Con estabilidad, pero al llevar a la práctica, ¿con quién laburo? O sea, ¿a quién contrato? ¿Dónde están los ingenieros, los técnicos, los analistas, para que yo pueda desarrollar mi proyecto? No hay. Entonces, y lo más grave es que estamos en un proceso electoral donde nadie habla de eso. Ningún candidato está diciendo, yo voy a promover políticas que ayuden a que tengamos, él decía, más ingenieros industriales, más ingenieros mecatrónicas, en ese tipo de cosas no se están hablando y no está luego en la agenda, ¿verdad? Estamos en la pelea, en el revanchismo, vos sos corrupto o no, vos sos más corrupto que el otro. Y en realidad lo que transforma nuestra economía es invertir en esa parte. Pero qué triste es que tengamos ese, tengo que elegir entre el ladrón y el mafioso. Igual es muy fuerte. Pero me gustaría responder a tu pregunta concretamente, Ramón. Luis. Ramón era tu jefe. Nuestro querido Ramón Cajo que nos está mirando. Bueno, nos separando en dos. Primero, la parte de la política de desarrollo, qué se piensa y por otro lado las MIPIMES en particular. Me parece muy interesante también mencionar que el gobierno en estos últimos años, incluso en esas soluciones parche que se necesitaban por los años de crisis, creo que no actuó de manera eficiente. El FOGAPI, por ejemplo, el Fondo de Garantía del Paraguay que se destinó en principio para poder impulsar a las MIPIMES, al principio fue demasiado burocrático, no llegó a las unidades empresariales que tenía que haber llegado. Luego, cuando sacan este otro producto del Fideicomiso, el Banco Nacional de Fomento, de 20 millones de dólares para las MIPIMES más pequeñitas y aquellas que tenían problemas de que ya no podían luego pagar sus deudas, otra vez se tuvo problemas de que no llegó a las MIPIMES. Entonces, se tenían los recursos parados y no se utilizaban porque hubo problemas de fondo, de forma, quiero decir, no se pensó muy bien en la reglamentación o porque hubo mucha burocracia. Entonces, esa es una cuestión que me parece sí es muy criticable a este gobierno porque es cuando más necesitaron las MIPIMES. Cuando necesitaban capital operativo, hubo el dinero, pero no se les entregó en tiempo y forma. Y por otro lado, en cuanto a qué proyecciones tenemos, de qué se puede desarrollar, qué políticas de desarrollo. Creo que ahí es fundamental la cuestión energética que he mencionado también en cuanto a lo que es Itaipú. Tenemos un enorme desafío en este sentido de lograr por un lado una buena negociación o una buena revisión del anexo C del Tratado de Itaipú y luego pensar qué es lo que queremos con un pago del precio justo por la energía que nosotros cedemos a Brasil y que exportemos realmente qué queremos hacer. Por ejemplo, podría ser un planteamiento desarrollar nuestra matriz energética de una manera distinta. Hoy tenemos algo así como el 20 por ciento de la matriz energética es basada en energía eléctrica, que es lo que nosotros producimos. 80 por ciento dependemos de los de las biomasas de los combustibles fósiles que aquí nosotros en realidad no deberíamos estar hablando de esto cuando tenemos ese esa mina de oro que es ahí la energía limpia, limpia, renovable. Entonces, por ejemplo, planes de reconversión de todo lo que es el transporte masivo de pasajeros, tren eléctrico o al menos empezar por renovar la flota del sector público con vehículos eléctricos. Seguimos haciendo el llamado a legislación sobre vehículos movidos a diésel y a nafta. Es decir, completamente contradictorio. Entonces, mi planteamiento es, por un lado, sin duda, fortalecer las MIPIMES, que se hizo poco y nada. Ahora se le dio un cupo de hasta el 20 por ciento en la nueva ley de compras públicas a aplicar en un lapso de cinco años. Es decir, otra vez ni siquiera este próximo gobierno va a tener la obligación de que el Estado le contrate a ese sector mayoritario de la economía que es la MIPIMES. Y luego, entonces, cerrar con esto de la necesidad, de la urgencia de desarrollar y de cambiar nuestra matriz energética. Yo creo que la pandemia, una de las cosas que nos mostró, nos desnudó de una manera cruda como país. Una de las cosas, y en economía pasó con el tema, nos desnudó la informalidad que hay en la economía y nos dimos cuenta que había sido que el mayor porcentaje de empleo en este país depende de un sector que está en la absoluta informalidad y que sigue estando, porque los niveles de informalidad se han reducido muy poco. El problema que hubo para financiar ese sector fue eso, fue la informalidad. Y como era informalidad, como eran informales, los bancos se rehusaron a dar esos créditos. Entonces pidieron una garantía mayor. Se cambió el proyecto de ley, finalmente corrió por cuenta del Estado y se empezaron a otorgar esos préstamos. Yo creo que ese es un sector que hoy por hoy tiene poco o casi nada de atención en materia de políticas públicas. Y la prueba es eso que decía ese proyecto de ley del pide y comiso, Gladys, que decías vos, que finalmente no se llegó a efectivizar de una manera eficiente. Y es un sector que está, que es, en realidad, nosotros no tenemos conocimiento cabal de cuánta gente emplea. Porque como es informal, es un sector que desconocemos. Es como dicen, el contrabando. ¿Cuál es el efecto del contrabando? Imposible medir eso. La cantidad de empresas, de MIPIMES, que trabajan es imposible determinar. Pero es el gran sector de la economía que tenemos que nosotros formalizar, que tenemos que establecer políticas de desarrollo para esas empresas, de otorgar capital y capacitación, que son las dos cosas que quedan. Yo creo que poco y nada se hizo. Pero me preguntás cuánto se hizo, muy poco. En realidad, analizar este año económico es muy difícil. Si es que no analizas el quinquenio de Marito, porque es un año, este gobierno se va. Claro, este es el quinquenio de Marito. En realidad, quedamos cortos y hablamos del año económico. Hay que hablar del quinquenio de Marito. Estoy contando, yo de la pandemia ocurrió hace tres años, ¿verdad? Y de tres años acá, poco y nada se llegó a hacer, ¿verdad? Muy poco, en realidad, en esa materia. Entonces, quedan meses a este gobierno. Vamos a tener un año muy complicado, porque es un año de traspaso de gobierno. Tenemos las perspectivas positivas. El año sería aparentemente el año de la agricultura, el próximo. Pero con un gobierno que se va, es muy difícil. Vamos a tener, creo yo, no sé si un año tan complicado como este, pero también de mucha incertidumbre. A mí lo que me asusta es que cuando uno escucha, bueno, hoy tenés dos candidatos, ¿verdad? Con más posibilidades, por un lado de la concertación Efraín, por el otro lado Santipeña, por el partido Colorado. Y no hay un, digamos, un plan estrella, un proyecto, una bandera, ¿verdad? Mal que mal, podemos tener muchísimas críticas con Bolsonaro, pero Jair Bolsonaro tenía una bandera principal, que era la reforma al sistema previsional. O hacer, por lo menos, un ajuste de la caja fiscal. Y consiguió, hizo un ajuste de la caja fiscal, que le permitió en un primer momento un superávit, que después terminó rifándolo para poder conseguir su reelección, ¿verdad? Pero había un proyecto, un plan. Nosotros tenemos un sistema previsional, o sea, una caja fiscal que se está convirtiendo en una bomba atómica. Y que para colmo cubre a un 3% de la población trabajadora. Nada, ¿verdad? O sea, ni siquiera es lo de la caja en Brasil, por lo menos hay un sector importante que se ha jubilado. Acá es una minoría, pero eso nos está comiendo el hígado. Y con respecto a esto que estábamos hablando, el sector de la informalidad, yo no escuché ningún proyecto sobre cómo hacer para que esa gente pase de la informalidad a la formalidad. ¿Cómo le damos un seguro social? ¿Cómo se convierte en ello en lo que funciona en casi todos los países, que es el único ahorro genuino que tiene el país? El ahorro que hay es el de la gente que aporta para su jubilación. Chile convirtió eso en el financiamiento de los problemas habitacionales, ¿verdad? Y eso le dio un impulso a su economía fabuloso. Nosotros no tenemos absolutamente... Ese no puede invertir hoy en hacer vivienda para su propio asegurado. O sea, no hay nada de eso. No escuchamos nada. Ni siquiera sabemos que haya algún proyecto dentro de los equipos. Ya no te digo lo que hagan propaganda con eso. Desconocemos. Es como si no existiera eso, ¿no? Y es grave. Es grave porque citaste la situación de las cajas fiscales para no quedarnos solo con... Perdón, de las cajas de jubilación, que no solamente tiene problema la caja fiscal. Las otras también están desvisitarias. Sí. Y también tienen un lapso de vida de más o menos 10... En el mejor de los casos, 15 años y después van a ir todos ya a usar sus reservas. Nosotros tenemos tanto problema en eso que ni siquiera tenemos un regulador. O sea, para mí eso es básico. O sea, el sector bancario le tiene al Banco Central, las cooperativas, el INCOP, no sé, las casas de bolsa le tienen a la CNB. Pero ¿y las cajas de jubilación, que manejan un montón de dinero? No tienen ni siquiera quién es el árbitro que controla cómo se mueve ese dinero. Y ahí pasan. Y hubieron escándalos en el uso de ese dinero. Y es grave que, como decís Luis, no hay nadie que tome esa bandera porque es una bandera pesada, ¿verdad? Una bandera porque ahí tenés que salir a pelear con un montón de sindicatos y de gente que va a satanizar. Pero es una bandera que hay que tomarla porque si no va a explotar como incluso ocurrió en Chile, donde nadie tomó, digamos, las riendas y eso terminó siendo un estallido social tremendo. Y lastimosamente, incluso tenemos un candidato a presidente que es economista y que sabe que eso va a explotar en cualquier momento y que va a tener que administrar ese lío. Y ni siquiera está en el discurso, ¿verdad? Como para decir, bueno, sentémonos acá entre los candidatos a ver qué solución le damos a esto, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso electoral demasiado vacío de contenido y basado en la política que siempre hacemos, de acusaciones, de corrupción que en realidad no construyen nada y pasa lo que decía Marta, ¿verdad? Estamos en el estancamiento también hasta en planes de qué hacer para mejorar la situación en la que estamos. Sí, lo que dice Samuel es vital. Se saben muy bien cuáles son los problemas. Probablemente saben también cuáles podrían ser las soluciones, pero ¿quién habla de eso? Nadie. Justamente hace unos días Basanomics presentó sus proyecciones para el año que viene. Fueron como dos, tres días antes de las elecciones. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, es una empresa del Grupo Cartes y finalmente el candidato de Honor Colorado fue el que ganó las internas del Partido Colorado. Y en estas proyecciones decían claramente que el déficit fiscal no va a cerrar dentro de la meta, ni este año ni el próximo. Entonces están completamente conscientes de lo mal que está la situación, pero en ningún momento salieron a hablar sobre cómo van a ser para superar este problema. Y sus candidatos, sus candidatos en el legislativo, o sea, sus legisladores le están matando al que ellos quieren que sea su propio presidente cuando tenga que administrar ese presupuesto. Eso es lo que yo no entiendo. Sí, es difícil de entender. Están muy conscientes, saben muy bien. Inclusive te presentan técnicamente la situación, pero no hay propuestas de solución. Agregando nomás lo que están diciendo Martita y Samu, a la falta de contenido, creo que también acá hay una especie de problema ciudadano de que nos dejamos llevar por esas polémicas vacías y sin importancia, sin centrarnos en lo que realmente nos afecta a nosotros y nosotras y realmente nos afecta a la vida y a nuestros hijos. Porque le veíamos a un candidato usando como eslogan, yo defiendo la vida y la familia, le digo no a la ideología de género, algo que ni siquiera, un término que ni siquiera existe, sin tener esa bandera que vos decís, Luis. Hasta Mario Abdo Benítez, hasta Mario que tuvo este gobierno tan desastroso, tuvo al inicio aquella bandera de Itaipú. Esa fue una de sus banderas, incluso en su primer discurso, justamente en estos días estábamos recordando, en su primer discurso, él hacía referencia a que era necesario y que iba a impulsar el desarrollo energético de Paraguay. Y después eso quedó en la nada. Hoy tenemos a candidatos que no tienen ninguna propuesta real de cómo vamos a mejorar la calidad educativa. Y seguimos nosotros también, los ciudadanos y las ciudadanas, dejándonos llevar por la cuestión de la transformación educativa. Es decir, como que también hace falta un zarandeo a la gente de señores, señoras. Es decir, vamos a informarnos, vamos a tratar de irnos a lo profundo. Cifras en materia de informalidad y de economía subterránea. Estábamos en alrededor de 45, 50% de economía subterránea, que ya incluye además del contrabando todo lo que es la actividad ilícita, que también mueve dinero en nuestro país. Por otro lado, si solamente nos centramos en la informalidad, tenemos eso que vos decías, dos o tres trabajadores no más de cada 10 acceden a una jubilación. O sea, están en el sector formal. Entonces, ¿cómo hacemos de ahí? Yo quiero insistir en esto porque estamos demasiado a la vuelta de la esquina de 2023. Y tomando esta cifra que también siempre mencionamos para que la gente se pueda dimensionar de qué estamos hablando. Hoy tenemos un producto interno bruto de 40 mil millones de dólares en números redondos. Y tenemos a un economista, a un especialista que nos dice, en todo este tiempo, desde que comenzó a operar Itaipú, a la fecha, dejó de ingresar a nuestra economía algo así como 70 mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué no estamos apuntando ahí a eso que nos va a generar ingreso con una cuestión justa que absolutamente le corresponde a cada paraguayo y paraguaya si es necesario irnos a la haya, a patear el tablero y no seguir cediendo a los intereses de Brasil como lo venimos haciendo, como lo vienen haciendo, mejor dicho, las autoridades? Seguramente a base de muchísimos maletines de billetes verdes adentro. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir la exigencia. A mí me parece que nos falta más pragmatismo con el tema Itaipú. Yo creo que hay mucho discurso patriotero. Yo no creo que vayamos a un foro internacional y vamos a conseguir que Brasil nos pague lo que nos pagó. O sea, lo mal que se acordó ya se acordó mal. Hay un hecho concreto. Nosotros vamos a tener la energía más barata del mundo, probablemente energía limpia disponible. Se firmó ayer, casi todos los países de Naciones Unidas suscribieron un acuerdo por el mantenimiento de la biodiversidad y el medio ambiente. Y hay 30 mil millones de dólares que van a poner para los países en desarrollo, que tengan políticas medioambientales sostenibles. Nosotros tenemos toda esa disponibilidad de energía limpia. Y estamos discutiendo el precio. A mí me parece muy tonto eso. O sea, es bueno que la energía sea barata. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos uso de esa energía y conectamos con esta plata que va a estar dando vuelta en el mundo. 30 mil millones de dólares. Lo que nosotros necesitamos como país es una pavada para la cantidad que se está manejando a nivel internacional. Nosotros pues somos un moco en el planeta. Podríamos estar consiguiendo ese dinero, pero estamos en una discusión, me parece, patriotera. Y creo que nadie se anima a bajar líneas. Si no, que se baje el precio como quiere Brasil y hagamos uso de la energía. Porque tiene miedo justamente a que le claven las banderas. Y lo que decían, quería acotar nomás lo que decís. Incluso la propuesta que hizo el Fondo Monetario sobre eso, sobre esos desafíos que firmaron ayer, proponen canjear deuda por desarrollar políticas verdes para los países. Es decir, nosotros que estamos con ya un problema de deuda, estamos cerca del 40% ya de nuestro PIB, ya de nuestra deuda, porque no negociamos. Ah, sí, vamos a usar toda la energía que tenemos disponible para que toda nuestra matriz, como decía la compañera, sea verde, digamos, con hidroeléctrica y canjee, no, reduzcan nosotros nuestros compromisos. Entonces, hasta eso se puede hacer y no estar en esa discusión. Señor Plan, decimos, ok, nosotros en 10 años vamos a 60% de nuestra matriz energética va a ser energía limpia y renovable. Condonen la deuda, cero deuda. Canjeame eso. No sé por decir. ¿Qué es la propuesta que presentó el FMI? Yo lo que no veo que se piense fuera de la caja. Estamos ahora con las cosas así muy conservadoras, el déficit fiscal, el superávit, pero no veo que desarrollemos la... o sea, ideas grandes, ¿verdad? Digo, estos países que saltaron, Corea del Sur, Israel, salieron del ámbito de la cosa chiquitita y pensaron en grande. Y yo no veo que eso ocurra ni siquiera entre los economistas. Por ahí Banana Ferreira es un tipo que tiene así ideas medio alocadas, a veces algunas muy agarradas de los pelos. Pero, ¿qué tengo que hacer en la pausa, verdad? Bueno, breve pausa. Ya volvemos. Vale. Una cuestión que es clave es definir qué papel va a jugar Paraguay en el partido internacional. ¿Qué rol podemos tener? Obviamente somos muy buenos produciendo alimento. No tendríamos que dejar de producir alimento porque tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Somos muy buenos. Bueno, con las hojas, con la carne. Pero convengamos que con eso no es suficiente. Algunos dicen, mira, Australia, que produciendo alimento le va muy bien, es un país del primer mundo. Pero es precisamente el escenario que vemos que siguieron los países que alcanzaron el desarrollo. Tecnología. Se menciona mucho que el año que viene tenemos la pastera, que va a hacer una inversión brutal, se habla del hidrógeno verde. Pero ¿ustedes qué creen que hay de realidad y el manejo de nuestra energía? ¿Qué ven de realidad y que es pura fantasía? O sea, ¿hay un plan, París? ¿Qué hace Paraguay en el mundo? Y todavía somos exportadores de commodities. Eso es. Eso no lo podemos negar. ¿Qué tan lejos estamos de dejar de ser eso? Lejísimo. Falta muchísimo. Si uno mira la tabla de comercio exterior... No hay un plan. La soja le gana, pero 10 a 0 a cualquier otro producto que se esté exportando ahora. Inclusive hasta la carne le gana todavía, por lo menos al doble. Solamente este año que le fue mal la soja, igual estuvo muy por encima de otras exportaciones. Entonces nos falta muchísimo todavía. ¿Y la maquila es verso o es real? La maquila está creciendo mucho, pero como decíamos anteriormente, a partir de números muy chiquititos que tenía antes. O sea, uno hace maravilla, wow, 30% de crecimiento en un año malo. Sí, pero venías exportando muy poco. Tampoco seamos muy, demasiado optimistas con un sector que todavía es muy chiquitito. Y recordemos que la maquila también tiene consigo una alta dependencia al mercado externo. ¿Qué nos pasó en pandemia? A Brasil le fue bastante mal, obviamente, por la pandemia. Eso ya nos vino, nos trajo abajo la industria de la maquila. En realidad nosotros hacemos piezas de repuesto para Brasil. Vamos. Sí. Depende mucho todavía de un solo mercado por ahí. Estados Unidos está creciendo un poquito más en participación de la maquila, pero es un sector que tiene mucho para dar todavía, pero con un crecimiento todavía limitado que está teniendo. Está alcanzando todo su potencial. Tecnología, muy poco. Sabemos que tenemos mucho potencial en la población joven que todavía tenemos este bono demográfico fantástico que podíamos estar utilizando para tecnología que no se está haciendo. Hay muy pocos planes. Tenemos un MITIC que no sabemos muy bien qué beneficio nos da, aparte de este conteo de votos que se estuvo haciendo en las ventajas internas, que ahí se veía un poco el trabajo del MITIC. No, por supuesto, no tuvo casi ningún ministerio. Pero después, no tenemos políticas públicas para estos otros sectores que podrían estar supliendo a los commodities en cuanto a la participación en los mercados internacionales, lastimosamente. Bueno, por ejemplo, ahí agregando a esto, Luis, ¿qué tenemos en cuanto al plan de desarrollo industrial en Paraguay? Independientemente de que nuestra ventaja comparativa va a estar siempre ahí en la soja, en la carne, etcétera. Igualmente eso no quita que vos puedas desarrollar y fortalecer hoy tu industria. Ciertamente la maquila viene creciendo y es muy interesante porque sobre todo en zonas fronterizas, en donde mucha dependencia hay al comercio, esas industrias vienen a suplir allí una carencia incluso de presencia del Estado. Entonces es muy interesante. Yo no le quiero restar mérito a la maquila. Pero ciertamente, por ejemplo, eso que decías hace rato y concuerdo contigo, en vez de estar discutiendo bajar la tarifa, bajemos la tarifa de la energía eléctrica en Paraguay, pero que sea para el desarrollo de nuestras industrias y generación de mano de obra y salario de calidad. No de pronto este sector de la criptominería que al final casi no te emplea nada y le estás casi regalando tu energía eléctrica y no te compensa. Ahí creo que sí hay que sentarse también a planificar y proyectar cómo desarrollamos el sector industrial de nuestro país. Que es clave porque es un sector que puede emplear a muchísima gente. Una de las cosas que más precisamos en nuestro país es el empleo de calidad, con urgencia. Eso es lo que necesitamos. Por eso que yo rescato lo de la maquila que decía Gladys, porque emplea 20 mil personas, en promedio lo que está empleando, son empleos de calidad. Y hay algo muy importante que tiene que ver con lo que decía Marta, que es una unidad de producción que se acopla a cadenas de valor, con economías mucho mayores que la nuestra, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina. Y creo que cuál es el papel que tiene que jugar Paraguay. Ahí decía, preguntaba vos en el contexto internacional. Y nosotros estamos dentro de un bloque clave que es Mercosur. Tenemos dos economías gigantes al lado nuestro. Entonces nosotros tenemos que pensar en base a eso. Es lo mismo, es cuál es el vecindario que tenemos. Es Brasil. Nuestro principal socio comercial es Brasil. Nuestro principal comprador de soja es Argentina. Entonces nosotros tenemos que pensar en ese contexto. Es ahí. Nosotros hoy producimos soja y carne. Son los dos rubros principales de nuestra balanza comercial son eso. ¿Qué planes tenemos? No tenemos ninguno. Es más, ahí tenés el desafío que ahora en el mundo desarrollado, desarrollado, empiezan a ponerle a estos dos commodities, que es la sostenibilidad de la producción de eso. Y eso vamos a tener que discutir en breve. A ver, ¿cómo producimos eso? ¿Cuánto deforestar para producir eso? Lo peor es evitar discutir, que es lo que están pidiendo los lectores ahora. Bueno, en breve nos vamos a tener que obligadamente empezar a discutir eso. Y eso es importante hacerlo porque son los dos principales rubros que tenemos. ¿Qué tenemos después? Y en lo inmediato no hay gran cosa. ¿Qué políticas tenés? Y no hay muchas políticas fuera de eso. Lo que hablábamos de la maquila, lo que hablábamos de repente de alguna ventaja impositiva para un determinado sector. No hay otra cosa. O sea, nuestra economía es muy volátil, depende enormemente de la agricultura, depende de la caída de precios de la carne. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? En lo inmediato no hay. Pero a mí no me preocupa tanto qué planes tengamos porque este es un país que está sobrediagnosticado. Si hay algún país que tiene más diagnóstico que habitante es el nuestro y que se ha gastado mucho en los PowerPoint es el nuestro. A mí lo que me preocupa es cómo vamos a hacer. Nos dicen que vamos a estar mejor, pero no me dicen cómo vamos a estar mejor. Ese es el tema. La pregunta hoy no es qué tenemos que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí es cuando el vamos a quienes incluyen, ¿verdad? Vamos a estar mejor. Por ahí son ellos, ¿verdad? Claro. ¿A quiénes les incluye? O vamos a ser otra vez, como decía Gladys, los funcionarios públicos. Vino la pandemia, ellos cobraron, nos hemos endeudado, hemos pagado el sueldo a ellos, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos en las MIPIMES ahogándonos. Cuando vinieron las elecciones, ahora lo primero que sacó el gobierno fue su calendario de plan de pago de diciembre. Entonces, a mí el desafío mayor es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planes tenemos? Yo me doy cuenta que hay una cantidad de situaciones que se van a dar. Y no veo que los políticos, ¿verdad? Que los que quieren administrar la cosa pública, generen planes a partir de esos hechos. Por ejemplo, vamos a tener la famosa ruta bioceánica. Va a pasar por acá. O sea, estamos hablando de... Esto va a ser el canal de Panamá en esta parte. Todo lo que... Eso supe. Bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Qué vamos a hacer nosotros en esa ruta? ¿Qué vamos a hacer macateros? ¿Vamos a vender ahí en la esquina como los pobres nativos, ahora que están vendiendo ahí su casa? ¿Qué vamos a hacer con eso? La hidrovía. Estados Unidos le está poniendo atención a la hidrovía. Está disputándose con China. El manejo de la hidrovía. Entiende lo importante que es porque estamos hablando de toda la zona del Amazonas, de la producción de alimentos. O sea, este es un lugar estratégico para el planeta. Es que no hay otra forma de mover, Luis, la exportación de una manera más barata que la hidrovía. Y la pregunta es que estamos pensando nosotros con respecto a eso. O sea, van a hacer un negocio fabuloso pasando por nuestra casa, pero nosotros no estamos en el negocio. ¿Saben cuál es un actor que a mí me preocupa que no le escucho? No sé si a ustedes. El Ministerio de Agricultura. ¿Alguien escucha algo del Ministerio de Agricultura pensando en políticas, cómo vamos a diseñar, qué podemos hacer? La única que le escuché es esta reunión que se hizo recientemente a nivel internacional sobre el tema medio ambiente, donde ya se empiezan a cocinar los 30 mil millones de dólares y fuimos el único con otros dos países que nos negamos a firmar el documento. O sea, quedamos como los bárbaros de la historia, porque acá ya pegaron el grito al cielo. No van a decir que reduzcamos el acto ganadero. Nadie habló todavía del asunto, pero ya se impidió que se firme. Y ahí a eso hay que sumar, porque nosotros hablamos también con los ganaderos y los agricultores sobre ese tema. Y a ese acuerdo que se firmó ayer se suma a lo que hizo la Unión Europea. La Unión Europea sacó hace una semana una disposición donde todos los países dijeron señores, nosotros no le vamos a comprar más a nadie que no sea sustentable su producción. Pero no es que nos digan que son sustentables, tienen que demostrar que son sustentables con imágenes satelitales. O sea, yo tengo mi parcela o el campo donde estoy produciendo carne o estoy produciendo soja. Yo tengo que sacar una foto satelital que sea demostrable que realmente yo tengo esa área boscosa que vivo que tengo. Lo cual cuando comenzamos a hablar con los gremios nos dijeron que era exagerado, que no pensaban, pero en realidad esa es la tendencia, porque cualquiera que quiera negociar con Europa, los demás países a los que los vendemos, también se van a tener que alinear a esa política. Con lo cual tarde o temprano se nos va a ir cerrando la ventana de exportación y cuando nos cierren la ventana de exportación al que es nuestro motor económico y nosotros no vamos a estar preparados para reaccionar. Hay como una cuestión de estupidez endogámica, ¿verdad? Donde nosotros creemos que nosotros le vamos a imponer al mundo cómo queremos hacer las cosas. Porque ahí puede ser discurso, ¿verdad? Que nos van a venir a decir cómo vamos a hacer las cosas. Al resto del mundo le importa, carajo, si nosotros participamos o no de la fiesta, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos asistir a la fiesta tenemos que necesitar ponernos el smoking, ¿no? Es que decimos ah, no, yo me saco el smoking y no voy a participar en la fiesta. A nadie le importa. Ellos van a hacer la fiesta, ellos solos. Y hay también muchas fake news en el sector del agro, me parece. Porque allí, por ejemplo, se difundió la cuestión del pacto del metano relacionándole con esta COP 27, que no fue, no se habló del tema. Eso fue una reunión anterior, un año atrás, y fue solamente una propuesta que hizo Estados Unidos, que no había ninguna obligación de que se adhiera a la gente. Es simplemente una manifestación. Y Paraguay en ese momento dijo, no, yo no voy a reducir mi dato. Y está bien, perfecto, no vas a reducir. Pero eso no quita que vos como país dedicado a la producción de alimentos no tengas que sumarte a esto que ya es algo que no se puede cambiar la economía verde. Y qué interesante es sentarnos a debatir también y a exigir a nuestro candidato a ver qué tenés vos con respecto a la economía verde. ¿Qué vamos a hacer para cambiar nuestro modelo de producción? Que hoy, si no cambiamos, podemos seguir acá llorando, como decimos, nos ponemos el smoking, pero el día de mañana va a ocurrir que nuestros mercados ya no nos van a comprar directamente. O sea, podés seguir allí vos ganadero o vos sojero, porque son los emblemáticos, nomás los menciono, vos productor, negándote y seguir siendo negacionista y se te viene encima después la realidad. Y nos sentamos a comer nuestra soja y nuestra carne, ¿verdad? Y esa es una discusión que se viene. Esa es una discusión que se viene y que habrá que afrontar. Bueno, me dicen acá, tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Ah, bueno, vamos. Vamos a hacer una brevísima pausa y después vamos a hacer un brindis de qué esperamos para el año que viene, ya que estamos, yo ya me comí casi todo lo que había, ya que estamos cerrando un poco el año. Obviamente, la idea es moverle a la clase política. Yo creo que desde la prensa tenemos que hacer más para moverles, porque ellos por sí solos no van a, tenemos que empujarles necesariamente. Y tener estos debates saliendo de la caja, yo insisto con eso, ¿verdad? Una visión un poco más amplia. Cuando uno lee lo que hicieron los coreanos, lo que hicieron los japoneses mucho antes, ¿verdad? Ellos salieron de la caja. En Corea, que era un país de pescadores, un día el Estado le dijo a los pescadores, a partir de ahora ustedes van a ser barcos, no van a ser pescadores. Y esta empresa va a pasar, y le trajo a todos los propietarios de tierra y le dijo, tráeme acá tu tierra y yo te doy acciones de esta empresa que vamos a crear desde el Estado. Esta empresa va a ser barco. Y esa empresa se llamaba Hyundai. O sea, me parece que tenemos que ser un poco más creativo. Hacemos la pausa y ya volvemos. Lo bueno de nosotros los periodistas es que tenemos solución para todo, ¿verdad? ¿Por qué lo que no nos votan a nosotros? Y mira cómo le fue a Mario Ferreiro. Bueno, quedó libre de culpa y pena finalmente el pobre Mario. Más allá de que fue un desastre su administración, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos corrupto para decir que no era, ¿eh? Creo. Presuntamente. Sí, presuntamente. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto me queda? Cinco, seis minutos. Bueno, entonces vamos a hacer un brindis. ¿Qué esperan ustedes para? Más allá de todo lo que estuvimos diciendo. Creo que hay cosas siempre para mantener la esperanza, ¿verdad? Paraguay tiene muchos elementos que si se sabe administrar nos pueden permitir levantar cabeza. ¿Vos qué decir, Rino? Yo creo que, mira, pese a todo lo que hemos dicho acá, que fue una cosa así como que terminamos todo en el piso más o menos, pero esa opacidad que de repente tenemos los periodistas también tiene una contracara. Hay cosas que en este quinquenio de Marito, pese a que fue un gobierno con demasiadas dificultades y fracasos, hay cosas que vale la pena rescatar de lo que se hicieron. Se preservó una estabilidad macroeconómica importante que otros países no tienen. Sí. Y eso me parece a mí importante. Hemos tenido tormentas fuertes, la crisis del combustible, la pandemia, etcétera, etcétera. Pero bueno, fíjate que llegamos dentro de todo con esa parte preservada y eso me parece importante. ¿Cómo yo le veo hoy si me decís cómo está nuestra economía? Yo te digo, mira, nuestra economía, para hacerla, para graficar, para mí es como el mozo que pone sobre una bandeja copas de cristal y tiene que atravesar una pista de baile donde hay unos danzarines con muchísimo entusiasmo por bailar, ¿verdad? Y el mozo tiene que pasar sin echar esas copas o echar la menor cantidad de copas posible. ¿Por qué? Porque se vienen unas elecciones donde se van a polarizar fuertemente. Si con una interna terminamos con este presupuesto, lo que va a ser el próximo año con esa polarización que vamos a tener. Quizás los paraguayos empecemos a hablar también de grietas nosotros acá en los próximos meses. Y la economía va a tener que resistir todo ese temblar de edad político que se viene. Entonces, yo me hago un poco la idea, ¿no? Es el mozo que tiene que pasar en medio de los bailarines con el entusiasmo que tienen algunos, ¿verdad? Sin que se te caiga. Entusiasmo y medio enchupado. Y algunos, exactamente. Y sin que se te caigan esas copas de cristal que es un poco lo que hemos logrado hasta ahora. Y lo que hemos logrado hasta ahora nos permitió llegar hasta donde estamos, tener un dólar que hoy puedes comprar a 7000, 7200, 15 días después te vas a comprar por la misma cotización. O sea, hay cosas que son positivas en el balance que se hace pese a todo lo que hemos hablado acá. Bueno, hay cosas que hay que entender que vale la pena conservar porque, ojo, eso nos permitió llegar hasta donde estamos. Ojalá que el mozo llegue al otro lado, pase la pista de baile y se rompan la menor cantidad, se caigan la menor cantidad de copa y a partir de allí podamos nosotros pensar en un país que le dé más calidad de vida a la gente, que se endeude menos, que se endeude menos y que nuestra gente tenga mayor calidad de vida, que es lo que, que es la gran deuda que tenemos. Bueno, ahí nuestra eterna, lo que siempre nos indican a los periodistas que siempre miramos lo malo y que siempre somos pesimistas y no, en realidad lo que nosotros es, lo que nosotros hacemos siempre es mirar la forma en que esté mejor. O sea, si es que criticamos tanto es porque estamos confiados en que las cosas se pueden hacer mejor y se puede realmente mejorar la situación. Ahí, para los que dicen que somos siempre haters, los periodistas y demás, es por eso, por eso. Amargados. Amargados y no sé qué. No, es porque en realidad creemos en que sí se puede hacer mejor las cosas. Y bueno, lo que decías de la sostenibilidad, eso quiero destacar que va a ser, ya va a dejar de ser una cuestión de responsabilidad social nada más de las empresas y un discurso lindo para la foto. No, esa ya va a ser la forma de manejar las empresas, manejar los negocios, manejar la economía y ya. Tenemos que simplemente absorber esa forma de hacer negocios que está teniendo el mundo y partir ya y hacerlo. Y no tomar como, también como dijiste, este discurso de patriotismo, que no me vengan a decir las cosas de afuera. No, es un cambio que necesita realmente el país. Todos nosotros sentimos el efecto de no haber cuidado del ambiente, de esas temperaturas horribles que tenemos cada verano, un agro cada vez más expuesto. Paradójicamente, por ahí el sector que está menos propicio a recibir los cambios es el que más sufre en realidad los efectos del cambio climático, con estos bajones de producción que tienen debido a las sequías que ahora son cada vez más frecuentes y un clima cada vez más impredecible. Entonces, yo creo que el gran tema ahora que se viene es la sostenibilidad. Nos guste o no, venga de afuera, de adentro, como sea, es la forma ya de hacer negocios que se va a imponer en el país y en el mundo y ya a eso tenemos que ir. Bueno, yo creo que el 2023 va a ser un año complicado. Me parece que voy a... La copa llena medio vacía, vamos a ver vacía después cuando termine el programa. Pero yo creo que realmente la gente tiene que saber que se va a estabilizar la inflación, sí, probablemente, pero los precios ya no van a más a bajar, a volver a lo que eran dos años atrás. Entonces, como que tenemos que concienciarnos y hacernos a la idea. Y por otro lado, también otra cuestión importante, la única esperanza, así como hicimos el análisis de no es este año de Marito, sino que el quinquenio de Marito, también no es lo que se viene 2023. 2023 va a ser un año complicado. Ahora, de nosotros y nosotras depende de cuáles son los cinco próximos años que vamos a querer y me parece que ahí es muy importante en qué es lo que vamos a hacer el abril próximo. Así que ese es mi mensaje. Yo creo que todas las perspectivas de crecimiento para el año que viene son positivas, ¿verdad? Tepal habla de 4%, Banco Central 4,5%, Banco Mundial 5%, Dende, por ejemplo, incluso a 6%. O sea, va a ser un año de recuperación de lo que fue este difícil 2022. Eso no hay duda, ¿verdad? Salvo que ocurra otra guerra o algo extraordinario que nos venga a complicar. Lo que sí yo quisiera cerrar, digamos, es en esa necesidad de tener banderas. Lo que hablaste vos, siguiendo un poco con la imagen así. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a la gente que en abril se va a candidatar para o va a estar ahí pugnando para la presidencia, para asumir el gobierno, que tenga una bandera, la que sea, la ambiental, la de la informalidad, la de mejora del gasto público, pero alguna bandera que nos dé esperanza a los ciudadanos de que las cosas van a cambiar y que nos vamos a seguir viviendo en esta misma situación en la que hemos estado en estos cinco años y en los años anteriores. Creo que si eso por lo menos nos comienzan a presentar desde ahora los candidatos y bueno, alguna esperanza de que el 2023 va, puede producirse algún cambio positivo, independientemente de que siga el mismo partido de gobierno o que venga la oposición, por lo menos nos van a proyectar a que a los próximos cinco años algo puede mejorar, ¿verdad? Si eso no tenemos y vamos a seguir en esta misma discusión. Bueno, yo les agradezco mucho, voy a brindar, porque la economía se convierte en un en lo que tiene que ser, porque nunca hay que olvidar que el objetivo de la economía es mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, la economía no es un objetivo por sí mismo, es para que la gente viva mejor y los paraguayos nos merecemos y las paraguayas nos merecemos vivir mejor. Totalmente. Llevamos demasiado tiempo siendo maltratados por un aparato público que nosotros pagamos. Nos tienen que empezar a dar resultados. Brindo porque mejore la calidad de vida de todos. Gracias, gracias por haber estado hoy. Salud, salud, salud. Felicidades. Salud. Salud.